Porque eres muy buena Es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo Yo estoy muy enamorado Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes Y vuelva a estar solo Como antes mi amor Me gusta estar contigo así Cerca de ti Hablar de amor De ti, de mí Sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así Cerca de ti Hablar de amor De ti, de mí Sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Al besar tu boca Y al mirar tus lindos ojos Me parece estar soñando Que me siento tan dichoso Soy feliz contigo Soy feliz contigo Y estoy muy enamorado Pero tengo mucho miedo Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes Y vuelva a estar solo Como antes mi amor Me gusta estar contigo así Cerca de ti Hablar de amor De ti, de mí Sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así Cerca de ti Hablar de amor De ti, de mí Sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que estoy Al vivir junto a ti Al vivir junto a ti